hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal clubes del mundo hoy os presentamos la historia de un gran histórico club el glasgow rangers de escocia un auténtico mito del fútbol mundial fue también el club elegido por la comunidad de clubes del mundo en una encuesta realizada en nuestro canal el rangers disputa sus partidos en el mítico y brox stadium que cuenta con un aforo para acoger alrededor de 50.000 espectadores convirtiéndolo así en el tercer estadio más grande de escocia y el décimo estadio más grande del reino unido por capacidad el estadio es propiedad del rangers fútbol club el estadio fue inaugurado como ibrox park en 1899 pero sufrió un gran desastre en 1902 cuando una tribuna de madera se derrumbó grandes graderías de barro fueron construidas en su lugar mientras que las graderías principales fueron construidas donde hoy en día existe un edificio histórico el libro spark fue el lugar del partido con el mayor número de espectadores en la historia del reino unido cuando 118 mil 567 aficionados se reunieron en enero de 1939 para un partido de liga entre el celtic y el rangers después del segundo desastre del ibrox de 1971 el estadio fue reconstruido casi por completo después de que las renovaciones fueran concluidas en 1997 el campo fue renombrado como ibrox estadio el club es conocido por sus hinchas como los gers y los teddy birds los blues y sus hinchas como los blue noises que significa los puritanos a menudo el nombre del equipo era referido como glasgow rangers aunque la palabra glasgow no formaba parte del primer nombre oficial del club rangers mantiene el récord de haber ganado más campeonatos de liga que ningún otro club en el mundo con un total de 54 ligas de escocia conquistadas a eso hay que sumar 33 copas de escocia y 27 copas de la liga de escocia consiguió el triplete nacional ganando las tres competiciones en una misma temporada siete veces el club fue fundado en marzo de 1872 por los hermanos moses mcneill y peter mcneill peter campbell y william macbeth en west en park los fundadores decidieron llamarlo rangers por el nombre de un club de rugby inglés el primer partido del equipo recién formado se jugó contra calander fútbol club y terminó en un 5 0 a 5 perdón en la temporada 1890 a 1891 el rangers fue uno de los diez miembros originales de la liga escocesa de fútbol además junto con el dumbarton fue el primer campeón de la recién creada liga escocesa los colores del rangers son azul marino blanco y rojo sin embargo durante la mayoría de los primeros 48 años de existencia el club jugó con una sencilla camiseta azul inusualmente para el club de fútbol el rangers tiene dos escudos oficiales diferentes hoy el escudo de las iniciales original aparece en las bandas del club mientras que el escudo del club del león rampante es utilizada por los medios de comunicación en la mercancía y documentos oficiales del club ambos escudos han sufrido variaciones menores desde su introducción se cree que el escudo de las iniciales que representa las letras rfc que se superponen se ha utilizado desde la formación del club en 1872 a partir de la década de 1920 bill struth se convirtió en el entrenador más exitoso de los rangers lideró el club durante 34 años hasta 1954 struth ganó más trofeos que cualquier entrenador de la historia del fútbol escocés acumulando un total de 18 campeonatos de liga y 10 copas de escocia el rangers también fue el primer equipo británico en llegar a una final de torneo organizado por la uefa en 1961 disputó la final de la recopa de europa ante la fiorentina de italia los italianos se llevaron finalmente la recopa al vencer en ambos partidos de la doble final en 1967 el rangers de nuevo se planta en una final de la recopa de europa en esta ocasión ante el bayern munich que se lleva la recopa al vencer por 1-0 al rangers el rangers había eliminado en rondas anteriores a equipos tan potentes como el borussia tormund y el real zaragoza en 1971 ocurrió un trágico desastre en el libro ex stadium durante el partido del old firm contra el celtic al finalizar el encuentro con remontada de los puritanos por 2 a 0 perdón por 2 a 1 se desplomó gran parte de la grada ocasionando una avalancha humana que se cobró 66 vidas después del accidente se organizó un partido benéfico entre ambos clubes para indemnizar los costos que dejó aquel desastre a la tercera fue la vencida cuando en 1972 waddle fue el encargado de darle al rangers su primer y hasta la fecha único título europeo justo en el año de su centenario el glasgow rangers conquistó la recopa de europa de 1972 en la final venció al dínamo de moscú por 3 a 2 en un encarnizado partido disputado en el camp nou de barcelona para poder llegar a la final de la recopa el rangers tuvo que eliminar a grandes equipos en las rondas anteriores sucesivamente lograron eliminar al estado de terrenes de francia al sporting de lisboa en octavos al gran torino en cuartos y finalmente en semifinales lograron eliminar al gigante alemán bayern munich el título de la recopa de europa de 1972 consta en los laureles del club como el mayor título jamás logrado durante los años siguientes la popularidad del rangers iba en aumento a tal punto que hasta en latinoamérica había un gran número de simpatizantes apoyándolo rangers era un club muy conocido tanto en la uefa champions league como en la copa de la uefa en 2008 llegó a jugar la final de la uefa europa league en la ciudad de manchester ante el zenith de san petersburgo de rusia es de destacar que fueron 200.000 seguidores del rangers los que acompañaron a su equipo a la final por desgracia el trofeo se lo llevaron los rusos al ganar al rangers por 2-0 a principios del año 2012 el club se encontraba oficialmente en bancarrota además el rangers recibió una deducción inmediata de 10 puntos por parte de la asociación escocesa de fútbol la nefasta situación económica del club agravada por las sanciones deportivas lo obligó a tener que competir la siguiente temporada en cuarta división sin duda fue el momento más negro en la larga historia del glasgow rangers a partir de entonces en dos años el rangers pasó de cuarta a segunda división en ese lapso perdió apenas tres partidos y nunca bajó de las 50.000 personas de promedio de asistencia el más alto de toda europa para ligas de ese nivel en 2014 selló su ascenso a segunda invicto tras ganar 33 de los 36 partidos en 2016 después de casi cuatro años luchando en diferentes categorías de ascenso el club finalmente volvió a la máxima división del fútbol escocés tras vencer al dumbarton fútbol club por 1 a 0 y apenas unos días después coronaría el título de la scottish challenge cup logrando un nuevo doblete para su historia el glasgow rangers es considerado uno de los clubes más apoyados en toda europa durante el siglo 19 muchos inmigrantes llegaron a glasgow desde irlanda este fue un momento de considerable sentimiento anticatólico y anti irlandés en escocia el éxito temprano del celtic un club asociado con la comunidad irlandesa y católica se ha descrito como afilando la identidad unionista protestante de los guardaos que es contribuyendo a la eventual ausencia de jugadores abiertamente católicos del grupo desde principios del siglo 20 en adelante los jugadores católicos no fueron fichados a sabiendas del club ni empleados en otros papeles prominentes como una regla no escrita a partir de finales del siglo 20 y desde la firma de johnston una afluencia de futbolistas extranjeros ha contribuido a que los jugadores católicos en el rangers sean más frecuentes en 1999 lorenzo amoruso se convirtió en el primer capitán católico del club la rivalidad más grande del club es con los vecinos del celtic el derbi entre los dos clubes se conoce colectivamente como la old firm el apoyo tradicional del rangers se basa en gran parte de la comunidad protestante y unionista mientras que el apoyo tradicional del celtic se basa en gran parte de la comunidad católica el primer partido de old firm fue ganado por el celtic y ha habido más de 400 partidos disputados hasta la fecha la rivalidad del derbi ha provocado muchos enfrentamientos y en ocasiones ha causado algunas muertes y esto es todo por hoy amigos y amigas esperamos de nuevo que os haya gustado este vídeo resumen de la gran historia del rangers y si deseas que te hagamos un vídeo de un club a tu elección lo puedes solicitar mediante un donativo mínimo de 10 euros o dólares a través de la plataforma patria las instrucciones las vas a encontrar en la descripción del texto del vídeo y ya sabes un me gusta y anima a tus amigos a que se suscriban a este canal para no perderos nada de nada y como siempre recordar que cada club merece contar su historia por supuesto que sí como siempre abrazos inmensos